Muy buenas a todos, acá Creeper199 en Minecraft Y bueno, acá les traigo un mapa de hora de aventura Como pueden ver acá en la casa de Finn Y bueno, acá por ejemplo con el pato de textura se ve todo más realista de hora de aventura Por ejemplo, vamos a ver como matamos a la vaca Y nos dio cuero, este cuero se ve como una correa Y acá está el pico de madera, la hacha de madera, la pala de madera, la espada de madera La hacha de madera, el cuero y la ternera cruda Como se ve un poco más cómico o algo más de dibujo Por allá está el castillo del rey helado Por ejemplo, acá están los cultivos Y miren los cultivos, la semilla y más semillas Y vamos a ver el interior de la casa Y bueno, estamos acá dentro de la casa Y acá hay un baúl, no hay nada Y bueno, ¿esto qué es? Veamos No sé qué es esto Esto se supone que es madera Veamos el segundo piso de la casa Miren qué cuadro más caballer... caballer... No, acá ya caballeros, sí No sé Vamos acá, acá es como un... ¡Ah, coño! Disculpen por la caída Y bueno, seguimos por acá Estamos en... Como si fuera la terraza o algo así Para que vean todo lo que tiene este lugar Bueno, acá es la sala de armas Como pueden ver, acá está la ropa de Finn Y su espadita Pico Pala Y una hacha que se ve muy estupendo Aquí está la hacha, acá está la espada La espada me gusta mucho Y veamos cómo cambio a mi Finn Como que está peladito Pero ahora tiene su sombrerito Y bueno, veamos qué tiene el tercer piso En el tercer piso, acá hay una pizarra Como pueden ver Acá hay un sofá Hay cosas por el estilo Y bueno, acá tenemos otra cosa que se llama storage Y acá hay un cuadro de una dama Y acá pueden encontrar todo esto Que no lo quiero ver por ahora Esto supone que es... Esto es... Lana verde Genial, pensaba que era... Este... Hojas o algo Veamos qué tiene el cuarto piso LOL Acabo de encontrar un cuadro de una mujer desnuda ¿En serio? Pero está roto por acá Así que no se le ve nada Veamos qué tiene... Este es un horno Como pueden ver el horno se ve como... Más... Más... Este... De obra de aventura Y veamos acá hay más cuadros Más cuadros Más cuadros Ahora veamos qué tiene el ático En el ático pueden ver todo este hermoso... Este hermoso paisaje Y bueno, veamos qué tiene el ático por acá Tiene más cofres Cofres con cuadros Y dos libros Como pueden ver Y bueno Me olvidé de enseñarles esto Esto es la cama de Finn Y por acá Hay algo estupendo La... Como la mini casita de Finn Para ver todo Todos los lugares Por ejemplo Por ejemplo Ahí está Esa cosa de caramelo El reino de caramelo creo Ahí está El reino del rey helado Por ahí está el sol Y bueno Esto ha sido todo chicos Espero que les haya gustado Ustedes ya averigüen más Sobre qué lugares más hay En el archivo Que los voy a dejar Que no es mío El archivo es de otra persona Del creador del mapa Le voy a dejar Ahí va a estar el mapa De... 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 De todo el mapa De Hora de Aventura Y espero que les haya gustado Comenten Suscríbanse Y denle favoritos Y like Hasta la vista Uh Que guapo se ve